Ya se palpita este partidazo en el GTX Community Stilio en Inglaterra. Soy Fernando Palomo y estoy acompañando de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Ya estamos todos preparados, ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio, a minutos de arrancar nomás. Te digo Fernando que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Nos metemos rápidamente en el once local. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool. Bajo palos estará Alison Baker. Andrew Robertson trabajará junto a Alexander Arnold en la defensa. Salah saldrá con Luis Díaz como extremos y arriba estará Darwin Núñez. Recupera Yoko Keichense. Salvador entrada para quedarse con ella. Mucho es lo que se ha hablado alrededor de Mohamed Salah de cara a este partido. Hay que tener sangre fría para esa definición. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí la tiene y es cero de peligro. Buen balón que metieron. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. McAllister. Tony. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Darwin Núñez. La tira Darwin Núñez. Recuperó muy bien la peluente. Mira dónde. Van Dijk. Luis Díaz. McAllister. Controla Soboslae. Ha recuperado la bocha. Norgaard. Ivan Toni. Con el balón Domsgaard. Michael Domsgaard. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Final de la primera parte del G-Tech Community Stadium. Esperábamos muchísimo más de Mohamed Salah, pero el egipcio ha sido poco desequilibrante. La verdad que hoy se lo está. Se levanta el telón para el segundo tiempo en el G-Tech Community Stadium. Se levanta el telón para el segundo tiempo en el G-Tech Community Stadium. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Esto tiene potencial. Que no la deje pasar, que no la deje pasar. Collins. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Muy bueno el cintro atrás. Va el ataque por el cintro. ¡Pégale, pégale! ¡Gol! Se abrió el marcador nomás. Y bueno, hizo lo que tiene que hacer. Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falla un gol de eso, es mejor que, bueno, retirate. Dedicate a otra cosa. Va a sacar del medio el Liverpool que ahora quiere recuperarse. Darwin Núñez. Transporta el balón. Ahí se queda con la pelota. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Ahí se viene y si se anima, no clava. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Norgard. Ahí nomás, ahí lo tienen. A la vuelta de la esquina está el peligro. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ben Mee. Norgard. Collins. Quedan ocho minutos por jugarse. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Ahí nomás se cortó el ataque. Robertson. El balón para Andy Robertson. Se comen las uñas en la tribuna. El Liverpool ataca. Quiere el empate. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. Bueno, señores. Aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado. Este equipo fue totalmente superior al otro. No nos equivoquemos. No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado. Imagínate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado.